Hoy ya, llegando a la primavera, lo que queremos saber, Pablo, es por qué en esta época empezamos todos a sentir alergia, nos pican a los ojos, nos pican a la nariz. ¿Qué es esto que es la rinitis? Bueno, el tema de la alergia, un poco como para ir definiéndolo rapidito, la alergia es un estado de hipersensibilidad del organismo a una determinada sustancia o a algo que se llama gatillo o alergeno. En el caso de la rinitis, la rinitis es la inflamación de las fosas nasales. ¿Y la rinitis puede ser? ¿Quiere que vamos avanzando con las plaquitas? Perfecto, vamos con las plaquitas. La rinitis, como decíamos, es la inflamación de las fosas nasales y puede ser causada por alergia, por infecciones, medicamentos, y hay algunas rinitis que son importantes porque no se identifica la causa. Esto va a tener importancia, esto, del origen, cuando veamos la última placa en tema tratamiento. Hay que tener en cuenta que una rinitis puede ser aguda, puede ser estacional o puede ser crónica. Hay gente que tiene rinitis alérgica durante todo el año y hay gente que no, hay gente que le pasa que llegan las estaciones intermedias, como se llaman, que son el otoño y la primavera, y aparecen con los síntomas de rinitis. Vamos a la próxima. Es mucha la gente que sufre este problema porque tenemos más del 20% de la población. Y fíjate, Marcelo, que es más frecuente en la gente que tiene asma o eczema. Los que son asmáticos y son asmáticos conocidos tienen más chance de desarrollar rinitis. Fíjate que la mayoría de los pacientes que tienen rinitis alérgica aparecen en la infancia o en la adolescencia con los primeros síntomas, pero puede debutar a cualquier edad. Que si una persona de 40 años puede... De hecho, fíjate muy bien, porque de hecho entre los 30 y los 40 años hay muchos que debutan ahí, a esa edad. Entonces el paciente que tiene es que es asmático o que tiene eczema alérgico y que aparece con un cuadro clínico como el que vamos a ver en la plaquita que sigue, hay que sospechar que puede ser rinitis alérgica y no de causa infecciosa. Claro, el tema es por qué nos pasa ahora, ¿no? Claro, y ahora, fíjate, la explicación está en las causas. La rinitis alérgica estacional, fíjate, el polen de las plantas, el pasto, las semillas, las esporas de los hongos. Se llama rinitis alérgica perenne a la que dura más de una estación, la que dura o la que podés tener durante todo el año, podés tener síntomas intermitentes, no estás todo el año con mocos, como decías vos al principio, Anita, pero tenés síntomas muy frecuentes durante todo el año. Bueno, esa también es causada por polvo, por el pelo de los animales y esporas de hongos y ácaros. Los síntomas, los síntomas es muy importante conocerlos porque son muy parecidos a los síntomas del resfrío común o de algunas infecciones de vía aérea superior. Fíjate, los síntomas nasales, descarga nasal acuosa, obstrucción nasal, estornudos, picación de la nariz, goteo nasal posterior, cuando vos sentís que estás tragando mocos, sobre todo cuando te acostás y sentís que te está bajando mocos, falta de gusto y olfato y dolor o presión en el rostro o alrededor de los ojos. En los ojos, los párpados azulados e hinchados, picazón, sensación como de arena dentro de los ojos. En la boca y en los oídos, boca seca, voz ronca, oídos tapados. Muy bien, muy claro. Vamos a la próxima. Vamos a la próxima. El diagnóstico, lo que te decía recién en cuanto a los síntomas, los síntomas son muy parecidos a una infección de vía aérea superior, sobre todo infecciones virales. Entonces, el diagnóstico es básicamente clínico y para el tratamiento, es muy importante para el tratamiento de la rinitis aguda no automedicarse, porque es importante consultar al especialista. Si es necesario hacer las pruebas inmunológicas para determinar cuáles son los alergenos o cuáles son los disparadores de esa rinitis estacional, pero no caer en la automedicación, porque se puede confundir un cuadro alérgico, o sea que no tiene origen infeccioso, con cuadros que sí son de origen infeccioso y que requieren otro tiempo y que tienen otra evolución. ¿La medicación es un tratamiento largo o son por periodos con algún descanso? Y básicamente el tratamiento es sintomático, pero en el paciente que vos ya lo tenés diagnosticado como que es portador de rinitis alérgica, la primera etapa del tratamiento es evitar los disparadores, los gatillos. Y es muy común esto que mucha gente tiene gato o perro que duermen adentro de la casa o que los hacen dormir en la cama o que tienen alfombras en la habitación y todo eso es algo que se puede tener en cuenta para evitar la exposición a los que son los disparadores. Y después el tratamiento esintomático con drogas, ya sea tópicas con spray nasal o solución salina estéril o con aerosoles con corticoides o con fármacos por bioral que son comúnmente denominados antihistamínicos o corticoides por boca. Entonces Pablo, fundamental no medicarse porque es muy común que la gente diga, no, estoy con un poco de alergia, la primera vez estoy con la alergia y enseguida toman medicación. Si es el primer episodio, es muy importante hacer la consulta con el primer episodio porque el paciente que ya es conocedor, que es portador de rinitis alérgica, en general con su médico ya tiene convenido un pool de tratamiento para encarar cuando empiezan los síntomas y ya se conoce y sabe a qué echar mano. Pero cuando no se conoce el diagnóstico, es mejor hacer la consulta. Bueno, muchísimas gracias. Siempre concurrir al médico. Siempre. Siempre. Siempre al médico. Gracias Pablo. Muchísimas gracias. Gracias por venir. Un placer, gracias. Lo ves bien a Marcelo. Excelente, excelente. Te sorprendo.